La guerra civil española generó un doloroso éxodo para muchos españoles republicanos. Gracias a la política exterior del presidente Lázaro Cárdenas, las puertas de México se abrieron a los amigos españoles para hacer de nuestro país su nuevo hogar. De entre miles de testimonios aparece el del doctor Marco Aurelio Botellez Tapé. Cuenta que en brazos de su padre llegó a Veracruz en el vapor Ipanema y describe Al bajar del barco mi padre recibió del gobierno de la república una pequeña cantidad de dinero. Después de los años de guerra y por lo mismo años de hambre, lo primero que hicieron mis padres fue ir al gran café de la parroquia. Ahí comieron abundantemente. El gesto emotivo fue que al pedir la cuenta, el mesero sonriendo dijo Señor, un paisano veracruzano de aquella mesa ya le dejó pagada la cuenta. Yo tenía dos años. Muchos años después, siendo yo médico de la UNAM, me tocó dar una conferencia en Veracruz en un importante simposio al que asistió el alcalde. Al terminar mi presentación di las gracias a Veracruz por ser el puerto que dio recibimiento a los barcos cargados de exiliados españoles. Y conté la anécdota anterior dándolas gracias, con 53 años de retraso, pero de todo corazón y con lágrimas en los ojos. Gracias al anónimo veracruzano que nos pagó la cuenta. Esta es una de tantas anécdotas que manifiesta la calidad humana del gran veracruzano. Fraternal, siempre hospitalario, presto al abrazo brindado con alegría porteña. Al final, emocionado, el presidente municipal se levantó y dijo No se preocupe, doctor Botei, sigue teniendo usted cuenta abierta en el Gran Café de la Parroquia, por cuenta del Ayuntamiento de Veracruz. Puerta del Mar, Puerta de América. Gran Café de la Parroquia Ramí sortie, la presencia de la Pauac, espera de la pelota de hoje.